Shalom pueblo de Dios, la paz sea con todos ustedes. Es un gusto nuevamente volver a reunirnos un día domingo. El Señor ha preparado este día para que juntos podamos escuchar el mensaje que Él nos tiene preparado y para que alabemos y exaltemos el nombre de Dios. En el Salmos 34.1, la palabra del Señor dice así. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se glorificará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Exaltemos el nombre de Jehová. Vamos a orar para dar inicio a este servicio dominicano. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque nos has permitido estar hasta este día, Señor. Nos has bendecido, nos has prosperado, Señor, y es motivo de darte gracias, Señor. Te entregamos, Señor, este tiempo consagrado a Ti desde el principio hasta el final. Seas Tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, haciendo ese cambio radical que necesitamos, Señor. Queremos agradarte a Ti, queremos que nuestra alabanza suba como el olor fragante hacia Ti y que toda la gloria y toda la honra te la lleves Tú, Señor. Alabado sea Tu nombre. En el nombre de Tu Hijo amado Jesús. Amén. Amado hermano, amada hermana, póngase cómodo. Póngase en la posición para alabar y exaltar el nombre de Dios. Amén. 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 Pronto le veré, viene ya mi amado, pronto volverá Y estoy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Anunciemos su venida en todo lugar Anunciemos su venida en todo lugar Que se abran hoy las puertas del Rey, viene ya Volveremos a adorarle por la eternidad Viene ya mi amado, pronto volveré Viene ya mi amado, pronto volverá Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya mi amado, Cristo viene ya Este es un año en que hemos declarado que el Señor volverá Y que nosotros vamos a preparar este camino Y que nuestros corazones también se prepararán Se prepararán cantando con gozo Volveremos cantando Volveremos cantando Volveremos saltando Volveremos saltando Volveremos con gozo Volveremos con gozo Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria Viene ya, viene ya Viene ya mi amado, Cristo viene ya Cristo viene ya, Cristo viene ya Cristo viene ya Con gozo Volveremos con gozo Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Tú diste al hombre un lenguaje muy bello Tú le diste la música para adorarte Estoy agradecido y quiero cantarte Estoy agradecido y quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser un adorador Un adorador Un adorador Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mi ser un adorador Un adorador Que todos puedan ver Que todos oigan que Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no me ha rescatado Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser un adorador En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser un adorador En tus manos De gloria En gloria De fe Oh Dios De gloria En gloria Transformado soy Por tu espíritu Oh 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 Yo quiero ver Tu luz brillando en mí A través de mi ser Un altar Que todos pueden ver Que todos oigan que Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Tú eres vida La esperanza Perfecta gracia Que me ha rescatado Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser un adorador En tus manos Ya no vivo yo Cristo vive en mí Barro quiero ser En tus manos De gloria En gloria Te veo Dios De gloria En gloria Transformado soy Transformado soy Por tu espíritu Dios De gloria En gloria Te veo, Dios Cristo vive en mí, barro quiero ser En tus manos ya no vivo yo Cristo vive en mí, barro quiero ser En tus manos de gloria, en gloria Te veo, Dios De gloria, en gloria Transformado soy por tu Espíritu Quiero compartir con ustedes lo que significó para mí El primer día del Congreso, en la noche Donde este tremendo apóstol Gerard de Brasil Nos mostraba una palabra preciosa El apóstol nombró este mensaje Y lo resumió en cinco puntos importantes Primero, tener un corazón en las manos del Señor Ante toda circunstancia, ante toda dificultad Como la que estamos viviendo Esta palabra viene a ser muy oportuna Tener el corazón en las manos del Señor Es el primer punto y nos habla sobre Cuánto es importante depender del Señor En las circunstancias difíciles, mucho más Los medios de comunicación, los organismos internacionales Nos hablan de una crisis, nos hablan de desempleo Nos hablan de que se viene una época difícil de revertir de la pobreza Pero al Señor No se le acaba el oro ni la plata Él es el dueño de todo Y mira usted Las amenazas que hemos recibido Además, usted mira a su alrededor Hemos tenido que lamentar o resignarnos A la partida de un ser querido o cercano Amigo, familiar Pero sabe que el Señor nos dice en este tiempo No escuchen las amenazas que el enemigo está haciendo para ustedes Nuestros profetas en este tiempo Su pastor, su líder, su apóstol Sabe que estamos recibiendo constantemente Palabras, palabras de bendición Palabras proféticas Dice la palabra Crean a sus profetas Creamos a los profetas que nos dicen que este tiempo va a pasar Que nos dicen que lo mejor de Dios está por venir Sabe que el Señor nos reconforta Y nos dice que nuestros profetas Nuestros líderes son su voz Él está anunciando por boca de ellos Lo que se viene Tal vez el diablo le puso una fecha para nosotros De vida Más Dios dice Yo te voy a levantar No es el enemigo que va a poner fin a tu vida Yo estoy en control Mi amado hermano Creamos al Señor Este tremendo siervo desde Brasil Declaró que se vienen 15 años De tremenda bendición para nuestra nación Yo le creo El desafío es que usted también le cree Creamos a los profetas dice el Señor Y veremos su gloria Me ministro mucho esa palabra Porque es ideal para nuestros tiempos Estamos siendo asediados Estamos el enemigo Estamos bombardeando a nosotros todos los días De malas noticias Más el Señor nos dice No temas No temamos No temamos No creamos a la amenaza del enemigo Él nos dará la victoria A pesar de que vean nuestros ojos físicos Lo que vemos El Señor está Ahí tomando el control Y haciendo que Aún lo mejor esté proveniente para mí Para usted Bendigo su vida Que el Señor Nos siga reconfortando Animando Fortaleciendo En el nombre de Jesús Amén Todos donde estamos Vamos a levantar nuestros manos Y nuestras voces Para adorarnos A este Dios Que nos para Y nos bendice En medio de cualquier Salud Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya Aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya Aleluya A una sola voz Nos unimos Hoy Te cantamos Dios En adoración Dios imparable Dios de imposible Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposible Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo Aquí No me falta Nada Si te tengo Aquí Eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya 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 A una sola voz Dios nos unimos Nos unimos Hoy Te cantamos Dios en adoración Dios en adoración Dios imparable Dios de imposible Inigualable Eres inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposible Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo Aquí No me falta nada Si te tengo Aquí Vamos a poner En práctica Nuestra fe Y declarar Que el Señor Está con nosotros Y yo sé Quien va Conmigo Va Por mí Y Quien a mis Enemigos Hace huir Y yo sé Quien va Conmigo Va Por mí Y Quien a mis Enemigos Hace huir Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo Aquí No me falta Nada Si te tengo Aquí No me falta Nada Nada Si te tengo Aquí No me falta Nada Si te tengo Aquí No me falta Nada Nada Si te tengo Aquí No me falta Nada Porque te tengo A ti Gracias y paz Iglesia del avivamiento Es una gran alegría Poder estar una vez más En esta mañana Y compartir la palabra del Señor La palabra que Nos orienta y nos guía Para lo que tengamos que hacer En estos días Preparar el camino Es la palabra que hemos recibido Desde Jerusalén Una palabra profética Preparar el camino Y dentro de esto De la preparación del camino Hablamos acerca De hacer la voluntad del Señor Cumplir la voluntad del Señor Lo que Él desea Lo que Dios desea De nosotros Esta es una pregunta ¿Qué es lo que Dios desea De nosotros En estos tiempos? Desear conocer La voluntad de Dios No tiene que Ver necesariamente O solamente Con las circunstancias De nuestra vida Es decir La voluntad de Dios Es que yo tenga Un buen trabajo Que la voluntad de Dios Es que yo tenga Una buena familia Que la voluntad de Dios Yo tenga Los recursos Que la voluntad de Dios Es que tenga Buena salud Sí Dios está preocupado Por esas situaciones Y sabemos que Dios Nos bendice Pero si buscamos Las respuestas Solamente En estas circunstancias De nuestra vida No vamos a poder Descubrir Lo más importante De la voluntad De Dios Hay cosas más profundas Que Dios quiere Que conozcamos Y hablaremos Acerca de alguna De estas cosas Que el Señor Quiere que conozcamos En estos días Quiero que sepamos Acerca de Él ¿Qué es lo que El Señor quiere De nosotros? ¿Cuál es la voluntad Del Señor? Una de las primeras cosas Podemos señalar Es que Dios Desea que todos Lleguen al conocimiento Del Salvador Jesucristo Y que por medio De Él Podamos conocer De un modo Más personal E íntimo A nuestro Dios Padre Cuando conocemos A Dios De una manera Profunda E íntima Vamos a conocer Las respuestas A muchas preguntas Que nosotros Tenemos hoy en día A las preguntas Que nos planteamos ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Si debo comprar Una casa nueva? ¿Un auto nuevo? Y muchas otras cosas Por el estilo Mientras Más intimidad Tengamos con alguien Vamos a saber Los deseos De esa persona Cuando tenemos Una relación Con una persona Y vamos Profundizando Nuestra relación Y llega a ser Una persona Un amigo Íntimo Conocemos Conocemos Más Acerca De lo que Esta persona Desea Y de lo que No desea También Lo mismo Sucede Cuando desarrollamos Una relación Íntima Con el Señor Cuando desarrollamos Una relación Íntima Con nuestro Dios Padre El apóstol Pablo Dijo Que su propósito Era Conocer a Dios Más profundamente E íntimamente Filipenses Capítulo 3 Versículo 10 Dice la palabra A fin de conocerle Y el poder De su resurrección Y la participación De sus padecimientos Llegando a ser Semejante a él En su muerte A fin de conocerle Pablo fue inspirado Por el Espíritu Santo Y escribió Muchas cartas En el Nuevo Testamento Mucha palabra Inspirado Con el Señor ¿Será que Entonces Pablo No conoció A Dios? Claro que sí Él conoció A Dios Sin embargo El deseo De Pablo Era conocerlo Más Aún todavía Conocerlo Cada vez más Querido hermano Querido amigo Que me escucha En esta mañana Es el anhelo De su corazón Conocer a Dios De una manera Más profunda Y cada vez más Yo ya había sido Cristiano Por muchos años Hasta el momento En que me di cuenta Que el conocimiento Y la relación Que tenía con Dios Era muy superficial Le había pedido Tantas cosas Le había Rogado Tantas cosas Y aún el Señor Respondió A estas cosas Pero Nunca Tal vez El pedir Conocerlo más Relacionarme Más profundamente Con Él Hermanos Las cosas No deben ser Más importantes Que Dios Mismo Entonces Cuán importante Es este primer Aspecto Que hablamos La voluntad La voluntad del Señor Es que usted Conozca Al Salvador Jesucristo Y a través Del Padre Al Padre Cada vez más Pero más Íntima Y profundamente Ese anhelo Ese deseo De buscarlo Y conocerlo Cada vez más Acercarnos más Es necesario Acercarse más A Dios Para conocerlo Entonces Esta Es Una de las Primeras cosas Que Dios Demanda de nosotros Y Él Desea que nosotros Hoy en día En estos tiempos Conozcamos Al Salvador Jesucristo Conozcamos más Íntimamente A través de Jesucristo A Dios Padre Todopoderoso Uno de los Segundos aspectos Es que Dios Desea que seamos Como Jesucristo En todo Trabajando Con el Espíritu Santo Para alcanzar La madurez espiritual Y el carácter De Dios Romanos Capítulo 8 Versículo 29 Dice La palabra Porque a los que Antes conoció También les predestinó Para que fuesen Hechos Conforme a la imagen Y semejanza De su Hijo Para que Él Sea el primogénito De entre muchos Hermanos Que tremenda Palabra Y desafío El deseo Del Señor Que fuésemos Hechos Conforme A la imagen De su Hijo Que seamos A la imagen De su Hijo Este es Un objetivo De toda la vida Y es tan Emocionante Es tan interesante El Tener Este deseo Del Señor Que seamos A la imagen De su Hijo Jesucristo Cuando en verdad Amamos a Dios Queremos hacer Todo Por Él Todo lo que Él desea Y nada De lo que Él no desea Queremos Cada vez Ser más Como Él Cada día Parecernos más A Él Buscar a Dios Para alcanzar La madurez Espiritual Y su semejanza A Cristo Puede ser Tal vez La situación Más ignorada Por todos Tal vez Inalcanzable Podemos Imaginarnos Tal vez Que no está Dentro De nuestros Planes El trabajar El esforzarse Para ser A la imagen Del Hijo De Dios Pero este es El deseo Del Señor Entonces Necesitamos Disipular En estos Tiempos En ese Sentido En esa Dirección Y debemos Dar La mayor Importancia Y la mayor Dedicación Para disipular En esa línea Para que los Creyentes Seamos cada vez Más Semejantes A su Hijo Jesucristo Hermanos La voluntad De Dios Es que lo Glorifiquemos Exaltemos El nombre Del Señor Pero no podemos Hacerlo Si todavía Somos bebés Espirituales Y no crecemos No desarrollamos En el conocimiento No vamos creciendo A la estatura De Jesús Niños espirituales No vamos a poder Glorificar Y exaltar El nombre Del Señor Entonces hermanos Conocer a Jesucristo Y a través de él Al Padre Y Parecernos Ser semejantes A Jesús Son los deseos Y la voluntad Y lo que Dios Desea de nosotros En este día Hermanos También Hay como Tercer aspecto Dios Desea Que conozcamos Su palabra Porque esta es La única forma De conocerlo Con exactitud A través De su palabra La voluntad De Dios O lo que Dios Espera Y desea de ustedes Es que conozca Su palabra Su palabra Tiene poder Para transformar Para transformarnos Y cada día Ser a la imagen Del Señor Y podamos Andar Según esa voluntad Segunda Corintios Capítulo 3 Versículo 18 Dice la palabra Por tanto Nosotros Todos Mirando A cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor Hermanos Mirando Cara a cara Descubierta Como en un espejo A través De la palabra Podemos nosotros Vernos Como somos Y como vamos Creciendo Como vamos Transformándonos Su palabra Nos da a conocer Su voluntad En cada ámbito De nuestra vida Su palabra Nos va Va a direccionar De cómo debemos Caminar Nosotros El conocer Siempre Hermanos Requiere Un estudio Un estudio Diligente Con disposición Y aprender Y lleva Y lleva Tiempo Y lleva Y lleva Esfuerzo Muchas personas Dicen No entiendo La palabra Leo la Biblia Pero no la entiendo Pero tal vez Es porque No están dispuestos A hacer el esfuerzo Que se requiere Para conocer Y estudiar La palabra Del Señor Con seriedad Bajo la guía Del Espíritu Santo Porque es el Espíritu Santo Que va a revelar Su palabra Su significado Lo que Él quiere Que nosotros hagamos Y cualquiera persona Que esté dispuesto A convertirse En un estudiante De la palabra Con diligencia Con interés Con seriedad La palabra De seguro Que el Señor Va a revelar Sus misterios Y va a revelar Su voluntad A través de la palabra Hermanos Si nos ponemos A conocer La palabra de Dios Encontraremos Muchas de las respuestas A las Respuestas Que nosotros Estamos buscando Para nuestra vida Una de las principales Formas Que tiene Dios Es que a través De la palabra Él nos guía Dice el salmista Lámparas A mis pies Y lumbrer En mi camino Hermanos En esta mañana Yo le animo Le exhorto A hacer Un compromiso Para estudiar La palabra De Dios Con diligencia En este tiempo Porque es la palabra De Dios Que nos va a guiar Esta es Una de las Voluntades Del Señor Del Señor El deseo Que el Señor Tiene Para nosotros Es que usted Conozca su palabra Por tanto Necesitamos Dedicarnos A estudiar Con diligencia Con seriedad En oración Para que el Espíritu Santo Revele su palabra Y le dé entendimiento Y esa palabra Nos dé respuesta A tantas preguntas A tantas dudas Que nosotros tenemos Comprometese A estudiar A analizar A escudriñar La palabra del Señor En este tiempo Una de las formas De preparar El camino Es evidentemente Conocer al Salvador Conocer A Dios A través de Jesucristo Ser como Jesús Y conocer Su palabra Cuán importante Es esto Estas son las cosas Más importantes Más profundas De la voluntad Del Señor La voluntad De Dios Es que Aprendamos A amarlo A Él Y amar Además A nuestro prójimo Y amarnos A nosotros mismos El Evangelio De Mateo Capítulo 22 Versículo 37 Al 39 Dice la palabra Jesús Le dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Este es El primero Y grande Mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Hermanos Cuando Cuando le preguntaron Cuando le preguntaron A Jesús A Jesús Acerca de los Mandamientos Más importantes Jesús respondió Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Este es el Primero Y grande Mandamiento Pero el segundo Es semejante Amar al prójimo Como a ti mismo Aprender a amar A Dios Aprender a amar A otros Y aprender a amarnos A nosotros mismos Es el mandamiento Más importante Es un tema Al cual debemos Dedicar más Tiempo Estudiar más Tiempo Sobre Lo que el Señor Quiere Sobre el amor Dedicar más tiempo Como aprender a amar Más a Dios Dedicar más tiempo Como aprender a amar Al prójimo Y como amarnos A nosotros mismos Hermanos La infelicidad El egoísmo Las frustraciones Los fracasos Hermanos Las amarguras En muchas personas Es porque no han aprendido Amar a Dios Porque no han aprendido Amar al prójimo Y porque no han aprendido Amarse a sí mismo Así que comienza A estudiar el amor En todos sus aspectos Y mientras estudiamos Más sobre esto Vamos a caminar En ello Y vamos a sentirnos Cada vez más Más felices Vamos a sentirnos Cada vez más Gozosos En el Señor Y vamos a ver Que nuestra vida Tiene sentido En esta vida Querida iglesia Es la voluntad De Dios Que hagamos Todas las cosas Con fe Porque sin fe Es imposible Agradarlo Hebreos 11.6 Nos dice la palabra Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea Que le hay Y que es galardonador De los que le buscan El apóstol Pablo Instruyó a vivir Por fe De principio A fin Dice Romanos 1.17 Porque en el Evangelio La justicia De Dios Se revela Por la fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá En otras palabras Su meta Sea permanecer Teniendo fe En el Señor En todo tiempo En todo momento En toda circunstancia Cuando la duda Se acerca Cuando la duda Golpea su puerta Responda con fe Levante el escudo De la fe La voluntad Del Señor Es que Hagamos Todas las cosas Creyendo en Él Y con fe Esto es lo que El Señor Desea de nosotros En este tiempo Hagamos con seguridad Creyendo en Él Porque es imposible Acercarse al Señor Sin fe La voluntad De Dios Es que En nuestros corazones No haya Falta de perdón Hacia Nadie Hay muchos Que tenemos Esa falta De perdón Que trae Amarguras En nuestras vidas Efesios capítulo 4 versículo 31 y 32 Nos dice la palabra Quítense de vosotros Toda amargura Enojo Enojo Irra Gritería Maledicencia Y toda malicia Y toda malicia Ante sed Benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonándoos Unos a otros Como Dios También Os perdonó A vosotros En Cristo Hermanos Muchos cristianos Muchos creyentes Buscan a Dios Para obtener dirección Para obtener bendiciones Para tener Solución a sus problemas Mientras Que a la vez Tienen Resentimientos Contra otra persona Y se niegan A perdonarles Entonces Dios No va No va a escuchar No va No vamos a tener Buenos resultados Escuchó a Dios Con mayor claridad Si nosotros Manejamos Y mantenemos En nuestro corazón Libre De ofensas Jesús dijo Que debemos Andar En puro De corazón El que tiene Puro de corazón Verá a Dios Es necesario Aprender A perdonar Y que no guardemos Resentimiento En nuestros corazones El deseo Del Señor Es eso Porque Su palabra Nos dice Perdonándonos Ustedes deben Andar perdonándonos Unos a otros Como Dios También nos perdonó A nosotros Él nos perdonó Y si Dios Nos perdonó ¿Por qué Nosotros No podemos Perdonar A aquellos Que en algún momento Alguna circunstancia Tal vez Nos han ofendido O nos han hecho sentir mal Que no haya La ira Que no haya Enojo Con nuestro prójimo Con nuestros líderes Con nuestra sociedad Con nuestros gobernantes Que a nuestros líderes políticos Perdonemos El deseo El deseo de Dios Es que nosotros Podamos perdonar Mateo 5 8 Nos dice Bienaventurados Los limpios De corazón Porque ellos Verán a Dios Ciertamente Cuando guardamos Rencor E ira Nuestros corazones Están contaminados De resentimiento Y de amargura Entonces No podemos Ser bienaventurados Tenemos que Limpiar Nuestros corazones Y es a través Del perdón De dar perdón Y de recibir Porque solamente así Podremos discernir Con facilidad La voluntad de Dios Para nuestras vidas Si tenemos Limpio el corazón Vamos a poder Discernir La palabra de Dios Vamos a poder Entender Y comprender La palabra del Señor Aún más Hermanos Es la voluntad de Dios Que demos gracias Por todas las cosas Primera Tesalonicense 5.18 Dice Dad gracias En todo Porque esta es La voluntad de Dios Para con nosotros En Cristo Jesús No solo por las cosas Buenas Sino por aquellas Que consideramos Desagradables Debemos dar gracias A Dios No solo por los beneficios No solo por las bendiciones Por los milagros Sino debemos Dar gracias A Dios Por las pruebas Que nos envía Para formar Nuestro carácter Debemos Agradecer a Dios Por todas las bendiciones Sean pocas Sean pequeñas O sean grandes O sean medianas La voluntad de Dios Es que nosotros Vivamos siempre Agradecidos Por todas las cosas El Señor Los problemas No solo por los problemas Que nos rodean A pesar de las circunstancias Que están Amenazándonos Tal vez Pero seamos Agradecidos A Dios Por todas las cosas Esta es Esta es la voluntad ¿Cuántos ¿Cuántos están Estén en el equipo De limpieza? O estén Ujieres O en el lugar Que el Señor Le haya puesto Sirva con alegría Y con gozo Allí donde el Señor Le ha puesto Algunos Quieren siempre Ocupar tal vez Cargos De niveles Mayores Pero si Le han dado Un trabajo Tal vez Considerado Menor Lo hacen De mala voluntad Lo hacen Con murmuraciones Sirva con alegría Al Señor En el lugar Que le ha puesto Hermanos Si ha estado Buscando a Dios A fin de conocer Su voluntad Para su vida Si en estos tiempos Usted ha estado Preguntando ¿Cuál es la voluntad Del Señor? Porque una y otra vez Decimos que en este tiempo Necesitamos Andar Según la voluntad De Dios ¿Y cuál es la voluntad De Dios? Si usted ha estado Preguntándose esto ¿Cómo? Estas situaciones Que hemos analizado En esta mañana ¿Cómo llegar a conocer Al Salvador Jesucristo? Esta es una de las cosas Importantes ¿Cómo llegar a conocer Al Salvador? ¿Cómo ser cada día Más como Jesús? ¿Cómo conocemos La palabra del Señor Cada día más Y crecer en la palabra? Que aprendamos A amar a Dios Que aprendamos A amar al prójimo Y que aprendamos A amarnos A nosotros mismos Y que hagamos Todas las cosas Con fe Creyendo en el Señor Que no haya Falta de perdón En nuestros corazones Que siempre Que siempre estemos Dispuestos Para conocer La voluntad de Dios En nuestras ocupaciones Presentémonos De necesidades De necesidades económicas Que nosotros ser semejante a Él porque esta es tu voluntad ayúdanos Señor a conocer más de tu palabra a escudriñar tu palabra a estudiar tu palabra con interés con diligencia y que tu Espíritu Santo nos guíe Señor o Dios para que esa palabra se convierta en nuestra dirección y en nuestra guía en nuestro diario vivir Señor ayúdanos enseñanos a amarte cada día más así como tú nos has amado Señor ayúdanos a aprender a amar a nuestros prójimos a pesar de nuestras diferencias enséñanos a amarnos a nosotros mismos Señor o Dios que ese tu amor inunde nuestros corazones, que ese tu amor inunde nuestra familia, nuestra ciudad y nuestra nación Señor o Dios cuánta falta nos hace el aprender más sobre el amor Señor que tú nos hablas oh Dios Padre Santo ayúdanos a hacer todas las cosas con fe en la seguridad de que tú Señor o Dios vas a guiarnos y para ti todas son posibles sabemos que sin fe es imposible acercarnos a ti y perdónanos Señor a Dios por muchas nuestras dudas porque muchas veces hemos dudado hoy nos acercamos creyendo en ti y teniendo fe en ti Señor o Dios enséñanos a perdonar así como tú nos has perdonado que no haya rencor que no haya ira que no haya amargura en nuestros corazones Señor o Dios ayúdanos Señor o Dios Padre Santo porque esta es tu voluntad Señor te pedimos que tú nos enseñes a ser agradecido Señor por todas las cosas que tú nos das gracias por este tiempo por tu palabra gracias Señor o Dios por las circunstancias que nos rodean porque sabemos Señor que tú vas a guiarnos en este tiempo Señor enséñanos y que nosotros podamos servirte siempre con alegría y con gozo en este tiempo que podamos servirte Señor o Dios con voluntad con diligencia Señor que cada día podamos crecer en estos deseos que tú tienes para con nosotros porque conociendo y desarrollando y creciendo Señor estas cosas sabremos y conoceremos más acerca de tu voluntad ayúdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén entra en mi casa entra en mi vida estremece mi estructura sana todas las heridas caminaré en santidad quiero amarte solo a ti en ti en ti en ti encontré mi primer amor hace un milagro en mí entra en mi casa entra en mi vida estremece mi estructura sana todas las heridas caminar en santidad caminar en santidad caminar en santidad quiero amarte solo a ti en ti en ti encontré mi primer amor haz un milagro en mí entra en mi casa entra en mi vida estremece mi estructura sana todas las heridas caminar en santidad quiero amarte solo a ti te encontré te encontré mi primer amor haz un milagro en mí entra en mi casa entra en mi vida estremece mi estructura sana todas las heridas caminar en santidad quiero amarte solo a ti en ti te encontré mi primer amor haz un milagro en mí haz un milagro en mí la palabra dice así aunque la hiera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y en los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación amén como todos sabemos en este tiempo estamos pasando por una situación difícil entonces puede ser que algunos estén pasando por momentos muy difíciles muy críticos que no haya no tengan aquí la palabra dice que aunque no haya nada dice con todo yo me alegraré nos gocemos en el Señor amén porque nosotros sabemos y confiamos en el Señor que Él es nuestro sustento Él es nuestro proveedor amén vamos a orar mi Dios amado en esta mañana me damos gracias Señor por este nuevo día gracias Señor por la vida gracias Señor por la salud gracias mi Dios por todos sus beneficios Señor para con nosotros Padre Santo en esta hora Señor venimos con un corazón agradecido Señor ante usted con nuestras ofrendas con nuestros bienes recibelo Señor con color grato gracias mi Dios porque usted siempre provee Señor lo necesario para nuestras canastas bendícenos Señor en el nombre de Jesús amén y no olvide su diezmo su ofrenda lo ponga en un sobre para cuando retornemos deposite en el alcohol damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido de estar juntos delante del Señor desde nuestras casas prepárese hermano conociendo lo que el Señor quiere que usted conozca trabajemos con interés con diligencia en estos aspectos que el Señor nos ha dado que en esta semana podamos dedicarnos a estas cosas importantes que el Señor nos habla vamos a orar Padre Santo gracias te damos por este tiempo bendecimos a cada familia a cada hijo tuyo Señor allí en sus hogares desde distintos lugares en cada uno de los departamentos del país y aún de otras naciones Señor Dios que tu Espíritu Santo Señor repose sobre su familia y que tu Espíritu Santo los guíe Señor en el conocimiento de tu voluntad a hacer lo que tú deseas que nosotros hagamos en estos días Señor Dios ayúdanos y guíanos con tu Espíritu Santo Señor Padre y ahora Señor te rogamos que tu gracia y tu paz Señor esta gracia que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de nosotros con cada una de las familias guiándonos en el transcurso de la semana Señor te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén que Dios lo bendiga te quiero invitar este domingo en la red de niños a las 4 pm de la tarde para que juntos podamos alabar al Señor prepárate te esperamos preparamos el camino Cristo viene ya anunciamos su venida en todo lugar anunciamos su venida en todo lugar que se abran con las puertas siempre y viene ya volveremos a adorarle por la eternidad pronto pronto te veré viene ya Gracias por ver el video